Pero quemarte, juzgué, si te gusta la basura Pero mira que locura, pero para ti es también Ay amor, pero que marcar culé Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me vaya a enloquecer Que yo, ay que yo no soy letra de cambio Moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como archieca al portado Lo que sí te agravecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Ay amor Si eres hombre de negocio Todo lo tienes consocio Ahora sí, ya te entendí Me desesionaste estando Que ahí te dejo un chique en blanco Con tu nombre y para ti Ven, por la cantidad que quieras El don te dice desprezzi Ese debe ser de tu precio Y va firmado por mí El don te dice desprezzi El don te dice desprezzi Te das cuanto más falta me haces Y llorando Ay yo te pido que te quede Y tu risa hipócrita maligna Me está diciendo Me está diciendo que tú a mí Ya no me quieres Si pensabas tú reírte de mí Porque has jugado conmigo y con mi cariño Veremos que eres el último que ríe Porque yo sé Porque yo sé Que Dios te mandará un castigo Ay ríe, ríe con fuerza Ay ríe hasta que pueda Ay ríe, ríe sin fin Pero verás como algún día Yo me reiré de ti Ha pasado el tiempo lluvía Y yo ya me enamoré a ti Con el otoño El viento se llevan las hojas Y yo por fin He conseguido olvidarte Ya que tu amor Ya que tu amor a mí Ya no me importa Ay ríe, ríe con fuerza Ay ríe, ríe hasta que pueda Ay ríe, ríe sin fin Pero verás como algún día Yo me reiré de ti Ay ríe, ríe con fuerza Ay ríe, ríe sin fin Ay ríe, ríe sin fin Pero verás como algún día Yo me reiré de ti Ay ríe, ríe con fuerza Ay ríe, ríe sin fin Ay ríe, ríe hasta que pueda Ay ríe, ríe sin fin Ay ríe, ríe sin fin Pero verás como algún día Yo me reiré de ti Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Y es un escándalo, dice Y hasta me maldice Por tanto, mi amor No hagas caso de la gente Sigue en la corriente Y quiere de más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin perder Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Con el día Conmigo te llevaría Conmigo te llevaría A donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiere de más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No sabrá más Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Pormigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue en la corriente Y quieren en mar Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No sabrá más ¿Y qué hiciste en el amor que me juraste? ¿Y qué asecho de los besos que yo te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué grato es el destino que me tiene? ¿Y qué asurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué nefes este amor que no se muere? ¿Y prefieres perdonarte tu traición? ¿Y qué es lo que me ha dado con mi pasión? ¿Y pensar de mi vida fuiste esclama? ¿Y qué recaudar de mi gloria fuiste tú? ¿Y llegué a quererte con el arca? Hoy me mata de tristeza tu altitud ¿Y a qué debo? Dime entonces tu abandono ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y llevo mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste esclava Que en saudar de mi gloria fuiste esclava Y llegué a quererte con el alma Hoy me mata de tristeza tu altitud ¿Y a qué debo? Dime entonces tu abandono ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y llevo mi recuerdo junto a Dios 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 Era un 7 de julio cuando lo vi Me quemaron los ojos como el carril Y sentí por mis venas un santor en mí Con los siete toritos de la pasión Voy en la roja en la cabeza La camisa, el pantalón como la K Esa estampa de los viejas Que en la misma de tu bella canta Al sol de guitarra La jota navarra me hizo soñar No te vayas de la barra No quieres que me muera la mentona No te vayas de papiola No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra Si lo matas Y tu persona Flor morena No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra Ni jamás en la vida lo he hecho ver Por tus siete de julio lo conocí Y caíste más duro con un claver que las fiestas navaradas han perdido A mi mujer macarena le pedí que le mandó el traducido El reclamar de esta pena su recuerdo me requema el corazón Un día con amores de soja y flores como esta el partido No te vayas de Navarra Si no quieres que me muera la ventona no te vayas de Pamplona No te vayas de Navarra Que por ti pondré bandera si no manda tu persona flor morena No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra La noche en que te fuiste me diste en toda alarma Sentí que me arrancaba todito el corazón Pero que poca arma tiene al haberme dejado Cuando te estaba dando todita lo que soy Que un perro callejero es más agradecido Porque tú siendo gente no te quieres ni a ti Porque ya no te acuerdas de todas nuestras noches Por mí no te quiero ir a기�ar Por mí no te suspirabas Gozándome muy feliz Pero ahora que recuerdo ¿Pa' qué seguir sufriendo? Si a mí ya no me importa Que te hagas sin dolor Voy a gozar la vida para mandar cartiablo Con otras gentes recoja lo que quiero mi amor Que un perro callejero es más agradecido ¿Por qué tú siento gente que no te quieres ni a ti? ¿Por qué ella no te acuerda de todas nuestras noches? Conmigo tú suspirabas gozando muy feliz Y ahora te recuerdo pa' qué seguir sufriendo Si a mí ya no me importa que te hayas sido no Voy a gozar la vida para mandar cartiablo Con otras gentes recoja lo que quiero mi amor La noche en que te fuiste me diste en toda el alma Otra vez como aquel que dices irte de casa Esa es la última vez No aguanto tus amenazas No me puedes decir Que yo quiero retenerte Vete que seas feliz Que te acompañe la suerte lejos de aquí Vete que no puedo vivir así Que mis años mejoren he quemado por ti Vete que no te acuerdes de mí jamás Tierra fuerte la puerta y no mires atrás No me puedes decir Que yo quiero retenerte Vete que no puedo vivir así Vete que seas feliz Que te acompañe la suerte No se repetirá La historia de cada dos días Esta vez me cansé De soportar tu reproche Que soñe de mí Que soñe de mí es Vete que no puedo vivir así Que mis años mejoren he quemado por ti Vete que no te acuerdes de mí jamás Tierra fuerte la puerta y no mires atrás Vete que no te acuerdes de mí jamás Vete que no puedo vivir así Vete que no te acuerdes de mí jamás que quizá yo mejore. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan de una copa y que muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me quieren seriamente borrachiar. Si me cuentan que me dieron muy borrachiar, orgullosamente decide que es por mí, porque si yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estima tanto y sabrán que por tus besos yo te perdí. Desde hoy que en adelante el amor no me interesa, gritaré por todo el mundo mi dolor, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque tú no lo quisieras, voy a morirme de amor. Desde ahora en adelante que el amor no me interesa, gritaré por todo el mundo, gritaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque tú no quisieras, voy a morirme de amor. voy a morirme de amor. Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque era a ti tan mala igual que yo Tienes que tener razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allí en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borra a ti Y allí en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borra a ti Dile, ay dile quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fue lo peor Y que una nube de tu memoria me borra a ti Y allí en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borra a ti Y allí en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borra a ti Y allí en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borra a ti Y allí en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria Música La muerte fría y tante delante se te plantó Tu vida empezó a embalmarte y en la arena se quedó Abrí la puerta del cielo y que salga el arco iris Pa' recibir al torero, pa' corriver a Paquille Ya no suenan los clarines y está llorando tu ausencia Y España viste de luto enseñar de condolencia Música Último en la temporada de aquel valianto del turero Usted tranquilo, doctor, como cariño a animarlo Abra lo que haya, Capul, lo demás está en su mano Música La pálida de su rostro empezó a abrirse el camino Y en menos de las dos horas se cumplía su destino En hombros por la maestranza te pasé a la afición Y en menos de las dos horas se cumplía su destino Y en menos de las dos horas se quedó su destino Ya no suenan los clarines y está llorando tu ausencia Y España viste de luto enseñar de condolencia Y se une en el dolor A ti con llanto de moja La mujer que te adoro Tu esposa Isabel Pantoja La mujer que te adoro